20 millones de dólares en una cantidad de plata sideral. El OS7 detectó más de 7000 ejemplares en plantaciones ubicadas en sectores de difícil acceso. En el marco de su Plan Nacional de Erradicación de Cultivos Ilegales de Marihuana, el OS7 de Carabineros realizó el mayor decomiso de plantas de cannabis sativa en lo que va este año. Todo esto en el sector rural de Tilama, en la comuna de Los Vilos, en la región de Coquimbo. Con el apoyo de la sección aeropolicial, funcionarios del OS7 hallaron seis cultivos de gran magnitud, ubicados todos en lugares de difícil acceso. ¿Dónde? Ocultos en quebradas, en cerros de aquel sector. Con una autorización del juzgado de Los Vilos, tres de ellos fueron incinerados en el mismo lugar, mientras que los restantes fueron levantados, contabilizándose un total de 7105 plantas de cannabis sativa. Era ver una serie de narcotraficantes de Netflix. Era impresionante. ¿Por qué? Porque los lugares en donde plantaron todo esto eran muy complejos de llegar. Al igual como lo hacían los grandes narcos colombianos en un comienzo. ¿Cómo está, General Tapia? Gusto saludarlo. Buenos días. Gusto de verlo. ¿Qué le parece? Mire las imágenes. El helicóptero tuvo que llegar el OS7 a este lugar de difícil acceso. Bueno, tal como tú señalabas, esto se enmarca en el Plan Nacional de Erradicación de Cultivos Ilegales. Y aquí la preceptura aérea cumple un papel fundamental, porque para poder detectar estas plantaciones en lugares, como tú bien dices, de difícil acceso, donde hay una restricción física, se tiene que llegar de forma aérea. Ahora, el tema es que también tú señalabas, las plantaciones tienen las mismas características de plantaciones que son en otros países. Por el volumen, por la ubicación, por el tamaño, la capacidad. Y aquí el OS7 dio un golpe bastante importante a lo que es el microtráfico que se va a producir en nuestro país. Aquí hay un trabajo de ingeniería gigantesco, porque una cosa es encontrar el lugar de difícil acceso para plantar esto, y otra cosa es regar todas estas plantaciones, cultivar estas plantaciones, cuidar estas plantaciones para que se dé la planta. Bueno, ahí se establecen los famosos canales de regadío, los acopios de agua, las piscinas, para poder mantener estas plantas con la humedad que es necesaria. Y es toda una arquitectura guérmana, no es de canoas que van elevando las alturas hasta llegar a los lugares. Y veamos que las mangueras que tenían eran con distintas presiones para poder regar todas estas plantas. Ahora, lo que llama la atención también es cómo habían cultivado estas plantas de marihuana bajo otros árboles más frondosos, esperando que si Carabineros sobrevolaba la zona, no pudiese darse cuenta. Claro, ellos siempre buscan la cobertura tanto vertical, es decir, bajo otros arbustos que sean más altos para impedir la inspección aérea, pero también la que es horizontal, que no permita al que va caminando observar que dentro de una plantación, por ejemplo, de trigo, de choclo, exista una plantación de marihuana. ¿Cuánto tiempo habrán estado trabajando esta plantación? Por la altura, eran plantas de 70 centímetros a casi 2 metros. ¿A casi 2 metros? Casi 2 metros, mira, mira esa, casi 2 metros, metro y medio por lo menos. Mira, es de la altura del carabinero. 14.000 millones de pesos. Esa era la ganancia ilícita que iban a obtener vendiendo este tipo de sustancias. Realmente impresionante, pero en el Maule también se dio una situación bastante similar a la que estábamos revisando en Los Vilos. Hay un momento preciso que vamos a comenzar a revisar en la que Carabineros, tal como usted está viendo, ingresa a un verdadero bosque de marihuana. Mira en el puerto del carabinero y cómo se va internando en este bosque de marihuana. Fueron un total de 1.500 matas de marihuana que en preos de las comunas de Teno y Gualañé, en la región del Maule, incautó finalmente Carabineros en conjunto con la sección aéreo-policial de Talca en el primer decomiso en lo que va del año. Este video del operativo muestra a los policías entrando a este verdadero bosque de marihuana. ¿Qué le parece, general, esto ya? En más descarado tuvieron menos precauciones de tratar de ocultar, por lo menos de manera aérea, esta plantación. Y ellos plantaron, no más. Y por el tamaño de las plantas, uno se da cuenta de que esto ya tenía su tiempo de maduración bastante importante. Yo estoy seguro de que desde la horizontal, uno no ve esta plantación. ¿Se lo va pasando por ahí? No, no, no observa nada, al contrario. Es como dice Julita, un bosque impresionante. Es como que querían cogir a los niños, como en la película. Claro, ahora pregunta, general, cuando se hacen estos decomisos gigantescos en este bosque de marihuana. ¿Se ataca solamente la plantación? ¿Se hace una investigación previa? Porque a mí no me digan que en ese sector solamente quienes plantaron sabían que esto existía. Aquí tiene que haber una red un poco más amplia. Aquí esto se pudo haber filtrado o infiltrado previamente, ¿no? Claro, pero si es una detección, como dije yo, en un patrullaje aéreo, en esta campaña, es la plantación la que se detecta y se sigue bajando los niveles. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Seguramente, alguien que estaba a cargo de la plantación. Esa persona tiene, generalmente, porta armamento. En este lado son escopetas que utilizan para ahuyentar a los que pueden acercarse. Pero también hay un propietario. Y uno sigue bajando la línea investigativa hasta llegar, ojalá, al que plantó. Estas 1.500 matas de marihuana encontradas en este predio de la comuna de Teno, como les contábamos, son reducidos a cerca de 470 kilos de marihuana y que están evaluados, general, en 670 millones de pesos. Bueno, eso nos da cuenta de la magnitud de la ganancia que hay en el sector. Claro. Es un negocio impresionante. Un negocio multimillonario. Mira, en este caso, en este caso general, utilizan terrenos que estén alejados de otras plantaciones para que no ande gente merodeando. Claro. Son sectores muy, muy ocultos. Esto ocurre en Teno y en Gualañé. Y explican que, en definitiva, no hubo detenidos porque todavía falta por descubrir quiénes son los que plantaron esto y de quién es el terreno. Y muchas veces es muy complicado llegar a esta faceta porque son plantaciones que están prácticamente a la herida, o sea, están escondidas, están sin un propietario visible. Impresionante. Muy bien el trabajo del OS7 de Carabineros para erradicar estas plantaciones tanto en Los Vilos como en la región del Maule.